¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Pug de móvil. Así que pasemos al... a la tablet, ya directamente. Hay que conocerte, GamerX. ¿Y cómo te... depende de dónde decidas saltar, se te conoce mejor o peor? Luego tienes que demostrar lo que vales. Al final de... Vale, me parece bien. Al final del trayecto del avión, ahí un poquito apartado. Bien, eres prudente. ¿Qué pasa? ¿Es el perro? ¿Llegaremos hasta ahí? Ha ido al azar. Vamos a ver... Oye, a ver, chicos. ¿Os gusta el Critical Ops? Igual mañana hago directo de Critical Ops. Ya sé que a Spring sí. Ya me lo dijo. Lo único malo Spring, compañero, es que solo se pueden aceptar a 50 amigos. Que lo... lo vi hoy. Solo se puede aceptar como... ¿Cómo? Sí, llegamos. ¿Lo viste? Sí. Yo siempre confío en ti, hombre. Tengo bien medidas la distancia. Yo es que a este mapa apenas lo he jugado, ¿eh? Entonces, no sé ni dónde hay armas. A ver, me voy a subir aquí. Pues no ha pasado mucho que nos mataron enseguida, compañero. No hay mucho más que haya pasado. Sí, sí, vi. Estaba preguntando, Esteban, si os gusta el Critical Ops, compañero. Porque... Epa, ¿por qué siempre disparo sin querer? Ah, no, no fui yo. Fui yo, perdón. No, es que a mí también me pasa, tío. A ver... Joder, solo tengo una pistola y una mierda de escopeta, tío. Vale, vamos a quitar esta mierda de escopeta y vamos a coger la VSS. Puede ser, al menos... Algo es algo. Uh, voy a por ella. Está bien, pusieron el Pug, la recogida automática. Sí, pero ya... Tiene tiempo, ¿no? Lo de la recogida automática. Ah, es una SKS. No es una... No, 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 ya estoy servido. Por ahora. A ver si vemos a alguien y se le puede matar. Ah, vale. Vamos a cambiar esto. Aunque... A ver, yo tengo solo mil ex holográficas. Igual me era mejor... Bueno. Por ahora voy a ir así. Claro, tú ya me has servido. Entonces ya te quieres ir, ¿no, compañero? Sí, aguanta uno, que hay cuatro pruebas de escopeta. Pues ha marcado unas cuantas armas, ¿eh? Uh. No, voy a dejarme la SKS y esto. Venga. Estoy jugando desde tablet, desde un iPad, compañero. Vale, necesito de todo. Casco nivel 2, chaleco nivel 2, alguna mira decente, no solo holográfica. Necesito de todo. Pero bueno, estamos cerquita de la zona, pero habrá que ir yendo, ¿no, compañeros? Habilítatelo tú. Eres tú el que estás hablando por señas. Yo te estoy hablando muy bien. Venga, vamos hacia la zona, compañeros. Vamos aquí, a Cruz del Valle. ¿Qué os parece? A ver si podemos seguir looteando. O marcar vosotros otro sitio en el mapa. Sí, pero ya no me voy a dar media vuelta, compañero. Estoy yendo a la gasolinera esta de aquí. Porque es mejor. Es la mejor a tentativa. Vale. 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 quito nivel 2 y pinta de punto rojo, se lo vamos a poner aquí y la pistola la voy a tirar ya, de total para que la quede, venga para afuera todo por lo tiempo, aunque sea 50 bueno living a ver si me gusta, matalo desde lejos que ya cojo yo su loot a ver que tiene este nada, tenia solo una M4 vale, veo a otro vale living, me lo has quitado y cayó directamente así que este estaba solo nada, tiene una Vector y poco más es la mejor copia porque si tienes un teléfono y no es compatible con tu móvil ah ya, alternativa entonces, te referías a alternativa uh, casquito nivel 3, de lujo más munición más munición malditas granadas aturdidoras ahí está ahí está mira, el locurador no me lo quiero para nada ¿que hacéis locos? pues sí pues sí no mientes compañero ah, me dio un tirito el... el tío este el tío este ahora me voy a echar el refresco venga venga venga, adentro gamer subes gamer ah, se ha desconectado ah, se ha desconectado que se ha desconectado no lo mates no lo mates que ya ha vuelto ya ha vuelto no lo mates ah, vale sumo jeje subete al coche gamer no les dije que se juegan no, no, no váyanse y yo te llego pero ¿por qué no quieres venir al coche? porque tengo lag ya se me van al camino, ya ni modo vale, yo ya estoy servido vamos ya está, venga ya estamos todos ya está que buena jeje jeje yo también necesito de esas balas lo que necesitas? de las 5.56 yo te puedo dar ahora cuando bajemos del coche otra vez te doy ¿vale? muchísimas gracias Esteban por suscribirte también al canal de youtube compañero ah, vale que te has suscrito a... vale, que va a salir de Fortnite en like ¿disparasteis vosotros? pues vamos a poner ¿seguro que era una persona? ah, vale, sí vale, faltará otro ¿no? pues no pues no no necesito liberar espacio ahora mismo tengo la mitad de la mochila si hay alguna mira que sobre me avisáis ¿eh? vamos para adentro vamos para adentro vamos vamos sprint tú puedes no 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 veo gente Pero que leche Tardado Si compañero Tengo canal de Youtube Al final me he hecho daño Me cago en la leche Esto está Fluteadito, eh Yo creo ¿Quién necesitaba balas del 5? Que yo tengo aquí de sobra Tengo 200 Me puedo dar 100 Vale, nos cierra aquí, eh Nada, ya me voy a quedar con el M4 Si encuentro una SCAR igual la cambio Eh, veo a 1 Yo no tengo buena mira para enfrentarme Pues que no tengo ni una mira por 2 Solo tengo mira de punto rojo y holográfica Vale, voy a coger la SCAR Vale, ya me voy a quedar con el M4 No, esto no me hace falta, esto tampoco. Ninguno habéis encontrado una mira por dos, aunque sea de sobra, porque es que me cago en la leche. Estoy gafao, eh. Y ahora encima os marco los enemigos y los matáis vosotros, porque no tengo un buen arma para dispararle desde lejos. Yo también, solo tengo una kill. Ostras, si estáis lejísimos ya, vaya junto vuestra ya. Mierda, mierda, al final me coge por matar a este. Sí, 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 ya voy. No hace falta que vengáis, eh. Ya llego bien y tengo para curarme. Un segundito que me tiro esto y ya entro, ¿vale? Para curarme. Hola Black Penit, hola Spring. Jejejeje. Ya estoy, eh. Venga. A donde queráis. Es que tengo una SCAR y una SKS, pero claro, la SKS sin una mira buena me sirve de poco, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde se han quedado estos? Ah, vale. Falta gamer. Pero nada, tira, que gamer se ha desconectado, así que... Deimos, muchísimas gracias por alojarme, compañero, os agradezco muchísimo. Y muchísimas gracias ahí por darle al botoncito al corazón, compañero, os agradezco muchísimo. ¿Nos bajamos aquí o qué? Hala. Ya me ha bajado. No tenía ni sartén, tío, es que no tenía ni sartén. Es que, qué mal este. Venga, yo ya vuelvo al coche. Dale, compañero. No la líes, eh. Pues, a ver, no nos hemos encontrado con mucha gente, yo no tengo un loot ahí brutal. Hay disparos encima de la caseta esta. Que están detrás del edificio, eh. GamerX murió en combate. Está saliendo por detrás, eh. Le he dado un par de veces. Vale, perfecto. Vale. Vamos a ver. Nos quedan siete, eh, por matar. Vamos a ver. 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 Uh, mira por dos, al menos. Una mira por dos, compañeros. Al fin. Chalequito. ¿Dónde hay una por ocho? Que me pierdo. ¿La cogí? No, no cogí ninguna mira por ocho. Ah, vale. Ah, vale. Mira por seis. Gracias, compañero. Me viene de lujo. Vamos al... Vamos a la zona. Oye, sprint. Has sido tú solo. Has sprintado como un campeón, eh. Y te estás enfrentando a unos tú solo. Muy bien. Muy inteligente. Un bot a estas alturas de partida. A ver, ya viene la zonita. Yo ya no tengo bebitas ni... Ni analgésicos, eh. Vale, nos quedan cinco porque matemos. Es decir, puede ser unas cuatro o algo así. Eh, vete preparando para ceder un par de ellas. Eh... No estás en zona, sprint. Vale, en estas casi... En este edificio habrá gente. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Solo hay que matar a cinco, eh. Solo hay que matar a cinco. Tenemos que ganar esta. Estadar. Vamos a empezar. Tanto. Ya, sí. Tanto. No. 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 Ah, vale, eso lo estaba viendo yo Pero no estaba seguro Vale, vale Tres contra tres Vale, aquí por el borde no veo a nadie Ve a uno, ve a uno, voy a matarle Eh, tendrá un compañero por aquí, eh Vale, nos queda solo uno Sigo rodeando O está dentro del edificio Vale Pues al final la ganamos, compañeros Pues nada, chavales Voy a ir dejando el directo por aquí Espero que el directo os haya gustado Espero que llegados hasta este punto me recomendéis A vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente directo No me falléis ¡Suscríbete al canal!